Estos partidos son complicados, más como estaba la cancha, creo que no es excusa, creo que era peor para los dos, pero que ellos tuvieron mala pelota, nosotros por suerte nos paramos bien y tratamos de hacer lo mejor posible para sacar, bueno, este resultado que es bueno para nosotros, ¿no? Es un buen resultado teniendo en cuenta que juegan de visitante primero, ¿no? Sí, ni que hablar, creo que siempre visitante, como se dice, robar un punto o irte con el triunfo, creo que te da más tranquilidad para afrontar allá en tu casa, pero esto va a ser igual allá, así que va a ser un partido complicado y bueno, tenemos que afrontarlo de la misma manera que lo afrontamos acá. A mí no me tocó jugar los dos partidos contra Cerro Largo, pero creo que ya lo conocemos de jugar siempre la juvenil y bueno, siempre se hace tipo un clásico y la verdad que sí, nosotros tuvimos varias bajas, que bueno, que los que entraron la verdad que lo hicieron muy bien y como te decía, ahora me espera la semana que viene no sé qué día otro partido muy difícil como este de ahora.